También ha llegado la gente del Team Kenwood, expertos en el IBL. Estamos listos señores, por encima de 140 decibeles para que la segunda ronda, vamos a ver. 150.3, esto es una muy buena medición. Señoras y señores, esto es una noticia que nos acaba de impactar. 150.3, nuevo récord del mundo, señores. Atención, hasta el momento récord mundial, lo que pasa es que debe ir a la segunda ronda y hacer más de 150.3.